Bienvenidos a ver la explosión de los pesados por aquí en el barrio Fonadi, ocupando el Rincón Azul, la final del anuncio partido pelar en la provincia de Buenos Aires. Acusó en la báscula 135.700 kilogramos, Esteban Ringo Juárez. Imaginando el Rincón Rojo, la final de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. Acusó en el Pesaje Oficial 134.400 kilogramos, ¡Kerim Espíritu Mora! 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 Y es la pelea principal de la noche del finón. ¡Kerim Espíritu Mora! ¡Kerim Espíritu Mora! ¡Kerim Espíritu Mora! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ganeré por puntos! ¡Esteban Ringo! ¡Gracias!